¿Qué son los humedales? Que sigue latente, que están unos activistas allí acampando desde hace más de 100 días, está el caso de la humedal tibanica que está en alerta naranja porque está seco, absolutamente seco y peligran unas aves que solo están habitando allí que es el cucarachero de pantano, que solo lo encontramos allí en un estudio que hicimos y pues si se seca la humedal la ave se puede morir. Entonces están esos casos como críticos, las constructoras están ahí presionando para quitarle hectáreas a los humedales pero también hay casos positivos como es el caso del humedal Córdoba donde vamos a estrenar senderos, quedaron muy bonitos, la ciudadanía estuvo muy pendiente que se hicieran de la manera correcta, que fueran amigables con el ecosistema. Y entonces vamos a estrenarlos el 2 de febrero, además de las obras que se hicieron de reconformación hidrogeomorfológica que es que le abrieron más espacio para que haya más espejo de agua al humedal. Entonces vamos a estrenarlo, las aves van a tener más hábitat para que se reproduzcan y vivan allí. Entonces va a haber un evento el 2 de febrero, incluso va a asistir el alcalde mayor y toda la comitiva del Acueducto de Bogotá para inaugurar y nos están invitando a la comunidad y a los que estamos interesados en los humedales también para que asistan. Entonces digamos como que el balance, ahí vamos pero faltan muchas cosas por mejorar. Bueno los invito a la Bicicaravana del Día Mundial de los Humedales, es el 7 de febrero, es un sábado, cada un sábado vamos a estar chévere andando por todas las ciclorrutas de la ciudad, vamos a tener acompañamiento de muchas organizaciones, combos de bicicletas, organizaciones ambientales e instituciones. Este año nos están patrocinando el Centro Comercial Palatino, Acueducto, muchas ONGs y la idea es que recorramos los humedales de la ciudad, celebremos que Bogotá es una ciudad llena de humedales que todavía nos quedan hectáreas por defender y que los hagamos visibles y que nos unamos todos a la causa del Día de los Humedales. La información la pueden encontrar en humedalesbogotá.com, ahí están todas las rutas, inscripciones, gratuito el evento para que asistan y nos acompañen y ojalá lleguemos a la meta de mil ciclistas este año que es lo que nos hemos propuesto.